Buenas noches, ya estamos aquí, en el barrio de San Juan Bautista, en el sitio de Tultepec. Los preparativos para la salva ya están. Seguimos con el maestro de San Juan Bautista, en el barrio de San Juan Bautista. Seguimos con el barrio de San Juan Bautista, en el barrio de San Juan Bautista, en el barrio de San Juan Bautista. En el barrio de San Juan Bautista, en el barrio de San Juan Bautista, en el barrio de San Juan Bautista. Seguimos con el barrio de San Juan Bautista, en el barrio de San Juan Bautista. Una pequeña salva de toritos, poquita gente para lo de la sana distancia. Gracias a usted, Francisco, por compartir. Capta Chavitos, presente. Salvador Zavala, saludos de todos los de San Juan. Sí, gracias. María Cartoy, buenas noches. Ah, gracias. La misión, gracias. Capta Chavitos, aquí presentes. Como cada año, Ronald Santo Patrón, aquí del barrio de San Juan. Eso, gracias. Saludos al barrio. Un poquito como Mari González. Eso, ya vienen los demás. En el barrio de San Juan. Está ahí,�, se han abandonado. Dus el barrio de San Juan que es el barrio 3% en allí. No se han abandonado los barrios del barrio de San Juan. Tengo aquí conmada. Dame la Alonso D'Avena! ¡Nos corazones! Y��, libertad! snacks. Sele la mano a Chavitos Parte del trabajo Se hace honor a San Juan Bautista Ahí están los toritos No están en barribe Solo están conectados Muchas gracias por compartir Saluditos Vamos a hacer el primero Vamos a hacer el primer torito Yo estoy por Francisco Cortés Ahí están En breve Un torito Un saludito para Jadio Ramírez Torres Saludos a Domingo García Saludos Gracias Domingo García Hasta Menchero Campo Un fuerte saludo Gracias Gracias ¡Muy bien! Sí, ya estamos en el barrio aquí de San Juan Bautista, Xocotla, municipio de Totepec Echándole ganas ¿De dónde traen este? De San Luis Sancel, ¿de qué tal? Sí Así es, está echándole ganas a... Estamos acá No pasó, no pasó, ahora sí, sí Está comentando No mames, aguanta el gordo que no está cargando el toro ¿No? No, 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 no No, no, no... ¡Gracias! 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 de toritos y hace rato en la pirotecnia es decir pero todos están conectándose a estas horas de la noche si querían las festividades y ya, ya viene ya ya se viene más, no extendido dice que está mejor este gracias Ahora si Este es que este bueno Este es que este bueno Este bueno Este es que este Este puede probarse Con los Este viene ahora si Este es que este Ahí está Maturo Maturo Solano Gómez, gracias, saludos Bueno, este va de pequeño a mayor la intensidad Ahí todos lo están conectándose, gracias Ahí viene el otro, el que está ahí hasta el fondo Así que lo van a echar a la parte de arriba también Faltan todavía otros dos Otra, que está hasta el fondo Ahora empezamos con estos muchachos El del pajarito, está bueno, Junior Ya también ya están preparando Chacurritos también Están llegando Aquí en la parte de ahí, el fondo Muchachos Es parte de lo que se vive La tradición, las festividades preparativas aquí en Tultepec Para abrir a los que se acercan a parar Los despedidos ¿Dónde prende? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El senedor José Manuel Cortés Urbán Mira toda la banda Que así es cierto Ya lo saben No sé si estamos De parte De donde se vive Si ya saben ellos Ya este Tenemos a bien Chavito También Felicidades Eso Andale Y dice que viene duro También Estamos en la parte De atrás Cubriendo Estamos en la parte ¡Gracias! 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 Qué bueno, qué bueno Ahora está cuestionándose, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡GABUNO! ¡Gracias! ¿Dónde se van? ¡Suscríbete! 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 Así es, está pequeñito, pero sí trae buen, buen de biotecnia. ¡Gracias! ¡Gracias! Así como llegó, está muy bueno la biotecnia aquí con los muchachos, que están trayendo su ofrenda de toritos. Aproximo el pajarito, está aumentando ya, ya está, uno menos. ¿Ese es el representante? Eso. Égalo una pregunta. Esa sí, ¿eh? Ya casi ya. Ah, faltan poquitos ya, ya rápido. Echandole ganas esto. ¿Ven bien? Sí, viene muy bien. Aquí, que se abrirá la cámara. ¿Sí? Sí, es el dueño. Eso, es el otro lado. Dale, Isabelito. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, compadito? Bien. ¿Bien? ¿Cómo te llamamos, amigo? Es Luis Ángel. Eso, Luis Ángel. Felicidades. ¿Qué? ¿Cuáles vas a echar ahorita? El que sea, ¿no? Sí, que sea. Eso. Perfecto, felicidades. Y aquí también tenemos otro. También viene Bill. Este, rayado dos, tres. También dos, tres, cuatro. Entonces ya, tenemos más. Bueno, están conectándose. Buenas noches a todos. Gracias por compartir. Un saludo. Con la bandota. ¿Cuál es? ¿Cuál es, güey? Eso. Esa, con la banda. Se necesita, se necesita, güey, tener que serón. Es. Pero deja de hablar con Grocin Grocin. Eso. Felicidades. Ya casi, ya casi. Ya casi. Un poquito. ¿Ahora quién sigue más? ¿Qué? ¿Cuánto sigue? ¿El que se caiga? Este. 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 Va. ¿Eso lo vas a llevar? No. ¿Qué pasó? Ah. Felicidades, todos los están conectándose. Gracias. Gracias, gracias. Estamos esperando más. Un ratito más. Ya continuamos. Con esto. Felicidades, compañero. Ya viene preparado, mira. ¿Ah? ¿Dónde te pegó? Ah, sí, de veras. Aquí tienes el cocolazo dos, tres, también. Le gusta la adrenalina a nuestro amigo, gran amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? José Ángel. José Ángel, gracias. Me gusta la adrenalina. Este. Chamaco. Así salió. Bueno, ¿eh? Sí, nos estamos esperando. Ya que este. Acá está chavitos. Ahí vamos a ir con la flota. ¿Cuántos chavitos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso. ¿Cuál sigue, amigo? Vamos a ver, ¿cómo se animan? Eso, ¿cómo se animan? El rojo. Ya lo dejaron como los novios de rancho. Decía si los vamos a saltar, ¿no? Los vamos a saltar. Sí, toda la flota. Sí, toda la flota ir a San Jata, chavitos. Felicidades por compartir. Nada más hoy, este, la quema de torito, ¿no? Y lo de la salva hasta el ratito. Fue todo. Fue todo. Ya está. Todo por hoy. Por hoy. Bueno, nomás estamos esperando, ¿no? Vamos a ver cuatro. Nos animan. Y nos animan. Es que dice que vienen bien, bien macizos los últimos, estos cuatro, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que tener más cuidado. La gestión se suba, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Cuidarse mucho. ¿Cuántos sonorizaciones? ¿Cuántos sonorizaciones? ¿Cuántos sonorizaciones? ¿Cuántos sonorizaciones? ¿Cuántos sonorizaciones? ¿Cuántos sonorizaciones? Pero de la adrenalina, ¿eh? ¿Verdad? No se raje, ¿eh? Dice que se evita a cualquiera de esos, dice. O para que no brinque, dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Un pobo en chiquito, eso va? Sí, señor. Javier Ramírez Torres, saludos a todos. Ah, gracias. Emanuel, este, José Ángel Cortés Urbán. Sí, gracias, gracias, Arturo Solano Gómez. También saludito. Aguilar Trejo. Todos los están conectándose. Gracias por compartir. Teodoro Romero. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Delicciones a todos. Sí, gracias, Teodoro. Felicidades. Gracias por compartir. Están compartiendo esta página. Gracias a toda la gente que está conectándose. Gracias. Ya en breve, nomás están decidiendo a ver a qué horas. Ah, y también aquí tenemos a alguien importante dentro de, aquí del barrio de San Juan, Socotla. San Juan Bautista. Felicidades. ¿Cómo estamos? Angelito. Bien, bien, la gente estamos. Felicidades. Gracias, estás bien. Con el baby. Sí, mi amigo. ¿Cuál frío? ¿Cuál frío? Hace frío. Ah, sí, está chavo, dice. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Sí. ¿Cómo se llama? Yo, Mateo. Ajá. Mateo. ¿Y viniste a ver los toritos? Sí. Pero, ¿recuerdas un montón de ese? Ajá. Ajá. Ah, perfecto. ¿No más son cuatro? Cuatro. Ya, sí, ya. Sí, no sabíamos de esto, pero llegamos y dijeron, no, pues va a haber algo de salvo y unos toritos y venimos aquí rápido. Pero, ¿qué te parece la fiesta aquí en Tultepec, aquí en el barrio de San Juan, amigo? Sí. Bien, ¿verdad? Sí. Eso. Felicidades por tu papi, ¿no? Para seguir las tradiciones, ¿no? Sí. El día del niño quemamos un toro mío. Ajá. Le prendimos las ruedas y estaba llegando muy rápido. Ah, perfecto. Órale, qué bueno. Sonarizaciones, ¿qué puede ver? Sonarizaciones, sí. Bien. Saludos para Ángel, también ahí está echándole ganas a su cuate. Sí. Ángel. ¿Quién quiere estar en el barrio? Ya nos estamos pendientes los últimos cuatro y ya nos vamos. Pues aquí. Ángel hizo flota. Eh, ¿qué hago? La flota de Ángel, dice. Será todo. Ya casi, ya casi. ¿Qué no se le hicieron? ¿Qué pasó? Otra, otra. Con calma. Es un break. Bueno, sí, ahí viene ya. Ya, sí, ya se decidió. Esos son bravos chamacos. Eso. Un saludo, ahí van ya directo. Echa, Dios. Sí. Echa. 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 Gracias a todos los compañeros artesanos pirotécnicos que hacen su gran labor por compartir este detalle con la falla y devoción en San Juan Bautista, aquí en Chocotla, en Tepec, Estado de México. Mira, vamos a brincar. Vamos a brincar. Se ve que está bueno. Está bueno este muchacho. Ahí viene ahora sigue. Aguas. Si viene bueno. Está pequeñito, pero si viene. Aquí los mexicanos están pequeñitos. Estuvo bueno, ¿eh? Ahora sí. A cubrirnos. Rodrigo García, gracias. Fernando Romero, gracias a todos los que están conectándose. Gracias por compartir. Está bueno. Así como lo ve el chaparrito, pero sí está bueno este cubriste bien. Vamos a los más peligrosos. A ver si venía bueno, ¿eh? Ahora sí. Vamos, Dios, perro. Lo ya tiene, ¿eh? Lo ya tiene. Hay que cambiarse. Ya se terminó. Parte. Esto es lo que tenemos en Tepec. Con las nuestras opciones perotécnicos. Y continuamos. Cate González, ahora, buenas noches, saludos a todos los que están conectándose. Cate González, toda la flota que está compartiendo esta transmisión. Gracias. 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 Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¿A quién que tenemos? ¡Saludos a quién amigo! ¡Saluditos a la rata! ¡Hale toda la flota! ¿Qué te parece? ¿Cómo estás aquí? ¡Está bien, está chido! ¡Gracias! Continuamos con estos detalles importantes en el barrio de San Juan Bautista aquí en Cultepec ya este Emi Juárez también, saluditos por ahí este Julieto Urbán, saludos ¡Qué gracias! ¡Arturo Solano Gómez! ¡Saludos amigo de la pirata, sobrino! ¡Ah, sí, gracias! ¡Arturo Solano Gómez! ¡Todo, todo, todo! ¡Sí, gracias! Ahorita estamos echándole y vamos a platicar con los con estos jóvenes que nos sorprendieron ¡Ahora sí nos sorprendieron, eh! ¡Salió más bravo! ¿Qué les parece ahora sí? ¡Estuvo chido! ¡Estuvo bueno, eh! ¿Qué les pareció? ¡Eso! ¡Sí! Arturo Solano Gómez, también sí que se quemó, pues claro de aquí los muchachos se dieron un quemón ¡Eso! ¡Saluditos entonces al tío! ¡Saludos! ¡Te llaman Daniel Solano! ¡Ah, Daniel Solano! Pero todos se sorprendieron y dicen, no, no va a hacer nada y salieron prendidos todos corriendo ¡Eso! Ya, ya esté, ya nomás esperando lo... lo que tenemos aquí en... en Tultepec lo que se vive y ahí viene ahora si preparándose para el otro ahí viene Ulises ¿que lo van a cargar a ustedes? eso, vámonos ahora si, vámonos ¿no lo quieres cargar? ahora si vamos con los luces vamos a darle duro saludos a los pedreos ahí se lo va a echar dos aquí se va a este más pesado de todo a este mes también van a percipar ahora se lo voy a echar ahí va faltaba ya gente izquierda y derecha se van a agarrar vale sale ahora si ya se va a armar esto armachaca dice que se va a armar está bien perro para que de ese lado está bueno todo lo está conectando gracias por compartir a toda la gente que está nos venimos de este lado dice que si viene bien dice 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 el que me comentó ahí este Ulises está bueno y cuidadito porque si dice que si hay que cuidarnos con esto sí tenía razón tenía razón Ulises este viene bien bueno el que se convierte el que se convierte Todavía tiene, todavía tiene 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 Todavía tiene Todavía tiene, todavía tiene 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 Todavía tiene, todavía tiene Todavía tiene Todavía tiene Todavía tiene Todavía tiene, 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 todavía tiene, todavía tiene Todavía tiene, todavía tiene, todavía tiene 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 Todavía tenemos en YouTube